Hola, chicos, ¿te ha dicho cómo quiero llenarle de semen los codos a Marín? ¿Qué? Los codos. ¿Qué? Los codos. El tori 770. ¿Codo roído? No. Los codos. Los codos. Y este, y este. No. De codos negros. Los codos. Y el coleo que dijera, yo le quiero cuartir los talones. Los codos. Talones cortados.